La soledad Que me envuelve el corazón Va encendiendo en mi alma El fuego de tu amor lejano En las brumas de solquitos Viaja a misión Gritando tu nombre en vano Pero no está Y en mi cruel desolación Es un fantasma el refuerzo De lo que se fue Percibo tu sombra Y mi amor te nombrará Pidiéndote aquellas caricias de ayer No vendrá Sin embargo te espera mi amor Quiero olvidarte y no puedo olvidar Porque sos mi hijo de mi Dios No vendrá Y yo esperándote Soy mi bien Con la fe El que ama como yo Si hay hora de ti Caricias de ayer Anhelante mi buen corazón En la ansiedad De tenerte junto a mí Mis manos en el vacío Te andan buscados Y en medio de ese silencio Atroz mi alma Ferreril Para ti Te está llamando Pero no está Pero no está Y en mi cruel desolación Es un fantasma el refuerzo De lo que se fue Percibo tu sombra Si mi amor te nombrará Y mi amor te nombrará Pidiéndote aquellas caricias de ayer No vendrá Sin embargo te espera mi amor Quiero olvidarte y no puedo olvidar Porque sos toda mi ilusión No vendrá Y yo esperándote Soy mi bien Con la fe El que ama como yo Y añora de ti Caricias de ayer Anhelante mi buen corazón No